Esperando, ahora van a reacomodar, van a buscar por el sector del puro centro de la cancha. ¿Por qué? Porque ahí están haciendo tremendo tridente para Emma Reynoso. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Emma Reynoso! Cada vez que toca la pelota, aquí está el gol. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo Reynoso para Longuani! Acá abre la jugada a Riaga, el hondureño, con ese pase globito para el cordobés. Acá no se desespera a Riaga, espera, la pasa por sobre Maldorado en su compatriota, por sobre Hollinsker. Tuya, mía, un gol de cascarita, Adrián, de esos que se hacen con los amigos. Acá espera muy bien a Riaga.